Yo vengo de Cuba, con mi gozadera A recogerse con los grandes, que llevo la escuela Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, cuéntame Y tú mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Véndemelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Traidora Te sigo esperando No seas la que abusadora La gente está comentando Te duerme y tú no te enamoras Por el momento te llamas, yo no sé Quédame contigo hasta el amanecer Ya no sé qué hacer, para que seas bien O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada